Aquí está Leño, que ya os hemos contado antes que está muy bien y que en breve se reunirá con sus compañeros. Y nada, quería agradeceros personalmente, bueno, personalmente queda como de autor, ¿no? Pero quería agradeceros en nombre de Alberto, en mi nombre y en nombre también de los dos santuarios, el apoyo que nos habéis dado a través de la compra del libro. En solo unos pocos días empezamos a jueves pasado, hace una semana, y solo hemos hecho una publicación. Cada santuario. Y ya hemos recaudado 1.000 euros, que son 500 euros para cada santuario en una semana. Que no está mal, teniendo en cuenta que aún muy poca gente conoce el libro. Entonces, mi idea es que, bueno, que si nos apoyáis y compréis el libro, me encantaría terminar este mes habiendo recaudado, pues, 3.000 o 4.000 euros para dos santuarios, que sería fantástico porque a los dos nos viene súper bien. A nosotros por todo el tema de las instalaciones y por el Le Monde que tenemos ahora. A él le ha encantado. ¿Qué personaje es el que más te gusta? Sí, ya sé cuál es, no hace falta ni que le pregunte. Y nada, y que nada, que si compráis, templariosybrujas.com, o en el texto que estará aquí abajo, estará toda la info para comprarlo. Es un libro que la gente que aún se está recibiendo ahora, entonces aún hay muchas reviews ni nada, lo lanzamos hace una semana. Pero bueno, que el feedback está siendo muy bueno, yo estoy, también me encanta el libro. Y quedaos súper bien conmigo, hombre, que así van a ver más el vídeo. Así será un chico tan guapo que tú. Y nada, que muchísimas gracias, que la verdad es que mi hermano y yo estamos de subidón, que... Ay, que lo tapo. Que sí, que lo compréis y que nos apoyáis y que estoy seguro que os va a encantar porque lo hemos hecho con mucho cariño, le hemos puesto todas las ganas y la verdad es que va a ser una gran ayuda para los santuarios. Ten en cuenta que también lo hemos hecho que sea un libro que, independientemente del santuario, que la gente lo pueda comprar. O sea que si va cogiendo visibilidad en Amazon, que es donde lo están vendiendo, pues la gente lo comprará. Y a lo mejor no sabe que está viendo a los santuarios, pero va a ayudar a los santuarios y lo comprará porque le mola la temática y le mola la saga, que está muy bien. Saga de salto a caminos de estrellas. Ya os contaré en otro vídeo un poco de qué trata, la saga y todo eso, para que la entendáis bien, pero os va a encantar porque es súper chula. Y nada, la creamos los dos hace un montón de tiempo y ya sabéis la historia. Y nada, que muchísimas gracias, nos ha encantado. Su personaje favorito es Nova, ya os lo adelanto, pero bueno. Y el mío también. Y nada, y que muchas gracias y que lo compréis, que nos ayudáis un montón y que no sé qué más decir, pero que estas cosas nunca se me han dado bien. Pero bueno, que eso, que lo compréis templares y brujas en templaresybruja.com, directamente en Amazon. En templaresybruja.com tenéis el enlace en Amazon. En Asalto a cominos de estrellas, en la página que es la que hemos hecho para el tema del libro, para moverlo en Instagram, también tenéis el link. Y cada vez que lo compráis, hacéis una donación de entre 4,5 y 5 euros, más o menos, dependeré si es en papel como esta precisidad. O en ebook, y nada, que eso, que muchísimas gracias y que tiramos para adelante.